Pero yo soy la mujer de Lorenzo. ¿Por qué pensás que yo me voy a poner de tu lado? Porque vos y yo tenemos un interés en común. Ah, genial. ¿Y cuál es? Verlo destruido a Lorenzo. No es así. Está bien que lo niegues. No confías en mí todavía. Pero es la verdad. No me vas a decir que te casaste con él por amor. ¿Y por qué otro motivo me iba a casar si no? No lo sé todavía. Pero sí, sí, ¿dónde tenés puesto el amor? En el hijo. Estás compitiendo. ¿Me querés sacar de la empresa? ¿Me querés sacar de la empresa? ¿Me querés sacar de mi mujer? No estás compitiendo. No te metas en ese lugar que no te compitas. ¡Que no me metas! ¡Renata es mi mujer! ¡No la metas! Lo que pasa es que vos no te bancás, que me eligió a mí y no te eligió a vos, ¿no? Claro. ¿Qué no? ¿Qué te pasa? 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 Dale, pegame, a ver. Estas son las pastillas falsas para Uribe. No puedo creer. ¿Cómo las conseguiste? Sí, sí. Y bueno, algo tenía que hacer. Que además del drama, te diste cuenta que nos quedamos sin comprador para la casa de tu viejo, ¿no? No está más. ¿Compraste nuevo? ¿No estás tomando la medicación? Sí, no, sí, todo lo contrario. Estoy tomando demasiada. Por eso es un frasco nuevo. Tenemos que festejar. Mañana es un día muy importante para mí. Se cierra un círculo fundamental en mi vida. A partir de mañana, Lorenzo Uribe se va a hundir. Y esta vez nadie lo va a poder salvar. Y que vos querés tener todo bajo control y te exigís un montón. Y eso hace que no te salgan las cosas. En cambio, si dejas que todo fluya por ahí. Como si fuera tan fácil. Sí. Oh, vení. Sí, te he acostumbrado a que me agarres toda. Hasta el pelo. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión. Tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Mejor ahora, ¿eh? Ya duerme más seguido. Igual no podemos cantar victoria porque en cualquier momento se despierta para que le dé la teta, o que le cambie el pañada. Yo como bueno. Bueno, contame. ¿Qué noticias tenés? Hiciste tu trabajo. Más vale que lo hice. Pero, ¿por qué no me ha dado la plata antes? No. Primero decime qué es lo que hiciste. Hice lo que tenía que hacer. Fui al hospital, me quedé ahí, y la vigilié a Emeralda. Y no apareció la mujer esa. ¿No fue? ¿La mamá? No, no, fue el chofer de Uribe y la otra, la mucama, la que trabaja ahí en la casa también. Qué raro. ¿Y nada más? No, nada más. Aba. ¿Vos no tienes la plata? ¿Me la das? No, cuando me traigas alguna novedad te la doy. Ahora no me trajiste nada, nena. ¿Cómo que no? Dos personas las fueron. A ver, ¿yo qué culpa tengo si no fue justo la madre? Vos tenés que hacer bien tu trabajo. Pero yo fui a laburar, me tiene que pagar las horas que yo estuve ahí parada laburando. No, pero no hiciste bien tu trabajo porque no me trajiste resultados y me tenés que traer resultados. ¿Resultados? ¿A dónde va? Me voy a dormir, a descansar. Guarda, guarda el chulo hasta que me lo va a despertar. Bueno, no vas a ver un peso, ni un peso hasta que no me traigas alguna noticia como corresponde. No, 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 no. Bien, quiero que ustedes estén al tanto de lo que está pasando en la empresa y necesito su mayor esfuerzo para que Megabroker no se salga con la suya. ¿Qué tan grave es la situación? Perdón, perdón por llegar tarde. Sí, sentate. La situación es compleja porque, bueno, tenemos que afrontar un montón de deudas y la verdad no tenemos, no tenemos fondos para pagar. Por otro lado, los ingresos bajaron mucho este año. Sí, perdimos muchos clientes cuando vos fuiste acusado por haber matado a mamá y después perdimos al orión. Sí, también absorbimos la deuda que generó tu proyecto propio, el de las prefabricadas. ¿Te acordás la deuda con Doval, no? Sí, por eso estoy acá, para aportar soluciones. Bueno, no perdamos el foco de la reunión, por favor. Hay que ocuparse de las deudas que nos dejó Megabroker directamente, ¿no? Sí, el dinero que se pagó por el secuestro de Lautaro, bueno, nos dejó en una posición difícil porque tuvimos que firmar documentos, hipotecar propiedades y todo ese dinero ahora hay que devolverlo. Es un millón de dólares eso, ¿no? Sí. ¿Qué te parece que pagará mucho por mí? No, no dije eso. Igual fue al pedo porque me escapé, así que... Lautaro, por favor. Bebe, por favor, mi amor. Me parece que lo que importa ahora es tratar de generar ingresos para cubrir todos los gastos que se vienen a fin de mes, ¿no? Que son muchos. Sí, y para mí es fundamental que respondamos, que no se corra la voz en el mercado que estamos con problemas. Lo que se me ocurre es que nos ocupemos de las operaciones que están más avanzadas, al menos que firmemos los boletos. En Torres de Agüero hay varios departamentos que se pueden vender ya. Perfecto, avancemos sobre ese tema, entonces. Lorenzo, yo hice una lista de boletos que me parece que se pueden apurar. Parece que en Recoleta había departamentos que estaban para firmar a Norby. Eh, no, eso se postregó. Sí, sí, no creo que lo pueda cerrar esta semana. Eh, y hace lo posible, Bárbara. ¿Necesitamos eso? Sí, voy a ver cómo puedo apurarlos. La verdad que nos vendría bien ese dinero para cubrir una parte de los gastos, ¿no? Si necesitas una mano... No. Bueno, gracias, te... cualquier cosa te aviso. Dale. Bueno, eso es todo. Gracias. Disculpame, Lorenzo, pero en esta situación de la empresa me parece que estar discutiendo todo el tiempo con el autor o no... Bárbara, no me rompas. Por lo menos por ahora no. Gracias. Bárbara, te quiero que te quede. ¿Necesito hablar con vos el tema de la cazón Uribe? Sí, no hay problema. Decime... ¿Te pasa algo? Estuviste muy callada durante la reunión. No, no, no. Estoy cansada nada más. Ah. Bueno, vamos al escritorio y... Y las tostaditas. Ay, gracias, pero no te habrías molestado. Yo ya había desayunado antes de venir acá. No, me encanta. Déjame que te mime y que te preparé estos desayunos de mamá. Ay, tus desayunos de mamá tienen un olorcito tan rico, tan rico. Bueno, gracias. ¿Te viniste tempranito? Sí, porque quería pasar antes de ir al hospital porque yo quería darte esto. Oh. ¿Pero por qué? Y porque yo no sé qué hacer con eso. La verdad, prefiero que lo tengas vos. Yo no... Bueno, hacé lo que quieras. Sí, pero estuve pensando y... Y yo a mis abuelos no los conocí y con toda la historia. La verdad es que no, no, no sé. No me... Hola. Mira, mi amor. ¿Cómo está mi solcito? Muy bien. Ay, le dijiste solcito. Sí. Siempre le digo solcito, pero no es a propósito, ¿no? Yo siempre le digo... Bueno, ya sé, es un nombre hermoso, es hermoso. ¿A vos, si yo me cambio el nombre, te sentís más contenta? ¿Vos querés que yo me cambie el nombre? No, no, no. Eso es una decisión tuya. Sol Domisi suena lindo, ¿no? Sí. Yo... El apellido, sí, querés... Pero yo soy Esmeralda de siempre, de toda la vida y... Eh, perdón que me meta, ¿no? Pero... Esmeralda también es por vos, porque vos le dejaste, ¿te acordás el... Sí, es cierto, es cierto, sí, sí, pero no se lo puse yo. Me lo puso María. Sí. Y la verdad es que María fue tan buena conmigo, tan... Ella me dio todo, me dio una casa, me dio educación, me dio... Y yo, si me saco el nombre, me parece que la estoy traicionando, ¿qué? No, no se hable más del asunto, no se hable más... Esmeralda es un nombre hermoso y es un nombre que tenés que llevar con orgullo. No maneje a la mujer que te lo puso, me habría encantado conocerla. Sí. ¿Sabés qué? Eh, me gustaría que fuéramos juntas y le llevamos unas flores. Ah, es una buena idea. ¿A María? Yo la llevo, yo la llevo, yo la llevo. Sí. Un día cuando ustedes quieran vamos juntos y... Eh... Y le llevamos flores. Bueno, combinamos. O, eh, yo les aviso y combinamos. Cuando vos quieras, vos... Bueno. ...nos decís y... Igual ahora me voy al hospital volando porque con todo esto... No, 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 no. ¿Te llevo yo? No, 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 no. Pero, eh, me... Esa idea mía o mi comentario la puso nerviosa. No, no, creo que fui yo que... No sé para qué me meto. Martina, ¿por qué no te venís conmigo, querida? Si hay pasajes de sobra, me lo acaban de decir. Ay, mamá, por favor, quédate tranquila porque voy a estar bien. No se está segura, hija. Cualquier cosa me llamó. Cualquier cosa te llamó. Sí, claro. Claro, ¿qué? Además, pensás que estamos acá en esta casa con... Con Lautaro, vamos a empezar una nueva vida. Eso... Eso es justamente lo que me preocupa, hija, que... Parece que todo en tu vida pasa por Lautaro. No. Sí, amor, vos tenés que estar feliz mucho más allá de él, ¿entendés? Pero claro que sí. Ay, mamá, por favor. Voy a empezar a trabajar, voy a hacer lo que me gusta. No te vas a ir con esa idea en la cabeza de que toda mi vida pasa por Lautaro, ¿no? Está bien, espero que no, pero... No sé. El remis. Debe ser. ¿Sí? Ah, sí, sí. Enseguida vamos, gracias. ¿Te acompaño hasta la puerta? Sí. No, ¿sabés que no me gustan las despedidas? No, pero si te acompaño... No, no, no. Abrésame. Te quiero. Cuídate, hijita, ¿eh? Sí. Sí, sí. Anda tranquila, por favor. Y llámame cuando llegue. Sí, en cuanto llegue, te llamo. ¿Vos ves con eso? Sí, claro. Cuídate, te quiero. Chao, amor. Chao, amor. Renata. Renata, ¿sos vos? No, no, no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, perdón, Marcia. Una taza de té de tilo, mejor. Sí, señor. ¿Qué anda? ¿Por qué tarda tanto, Hugo? Ah, sí, Nubito. Mala cara que tienen. ¿Qué pasó? Pésimas noticias. ¿Qué pasó? Al comprador que hizo la oferta por la casa, ahora está ofreciendo menos. Mucho menos. Qué especulador de mierda. ¿Pero qué? ¿Le dijiste lo del Tano o qué? No, no. Le dije que el comprador había desistido de la operación y que la casa seguía en venta. Y cuando me contesta, dice que ahora su precio es de 650 mil. Te lo puedo creer. Ahora, ¿vos seguís pensando que es tu hermano? Digo, ¿qué hermano va a ser una cosa así? Eh, perdón, perdón, Lorenzo. Perdón, ¿me perdí algo? ¿Por qué no...? No, bueno, Bárbara, quédate tranquila. No sos la única que tiene secretos en el pasado. El original comprador de la casona suponemos que es mi hermano. Un hermano perdido. Un hermano que no veo hace muchísimos años. Bueno, igual no me tenés que dar explicaciones, Lorenzo. Es tu vida. Lo que sí no me cierra es que si vos hablaste con el comprador y supuestamente era tu hermano, ¿no lo hubieras reconocido? No, sí, sí. Evidentemente no era él. Lo más probable es que haya puesto un testaferro. Ahora, yo... Perdón, no que vuelvo, pero... A mí me parece que por más guacha que sea la oferta esta, la tenemos que aceptar. ¿Te parece? ¿Y sabes qué pasa? Este, es la única plata que nos entra. No tenemos... No tenemos dinero ni siquiera para pagar los sueldos. Sí. Sí, Marcia, sí. Yo te hago su té. Justo a tiempo. Gracias. Muy amable. ¿Querés un café? ¿Uvo? No, nada, nada. Gracias, gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a llamar a este tipo. Y así lo voy a apurar un poquito. A ver si podemos hacer la operación antes de lo previsto. Hola. Señor Uribe, ¿cómo dice que le va? Bien, bien, bien. Gracias. Lo llamaba porque estábamos considerando su oferta y sigo pensando que es una cifra muy baja para semejante propiedad. Yo ya le di todas mis explicaciones, Uribe. Es mi última oferta. Hace unos días estaba dispuesto a pagar mucho más que eso. Sí, pero Uribe, usted es un hombre de negocios y como sabrá, en unos días puede cambiar el mundo, sobre todo si hablamos de dinero. Bueno, bueno, está bien. No tiene sentido seguir prolongando mucho más esto. No, no lo tiene. ¿Aceptamos entonces? Me alegro mucho entonces. Lo que sí le pido es que firmemos el boleto cuanto antes. Mañana mismo, si es posible, en mi banco. ¿Mañana? No, mire, mañana es imposible, Uribe. Si usted quiere, lo podemos hacer hoy mismo. Y si no hay que esperar dos meses, mañana justamente salgo de viaje de negocios. No, 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 está bien. No quisiéramos esperar tanto. Hagámoslo hoy mismo. Podemos firmar en mi estribanía de confianza. Les aviso para que preparen todo, digamos, a las cinco de la tarde. ¿Le parece bien? Cinco de la tarde en punto. Me parece perfecto. Bien, entonces le mando un mensaje luego. Así de ahí tiene bien la dirección. Listo. Nos vemos luego entonces. Bueno, la verdad que me da bronca esto, pero bueno, no hay más remedio que aceptarlo, ¿no? Ya está, un tema menos. En una escribanía dijo, ¿no? Sí. ¿Y no es muy arriesgado eso? ¿Porque no vas a poder dejar la plata en ninguna caja de seguridad? Sí, es cierto eso. Bueno, si querés, yo voy a la escribanía y me llevo un par de muchachos de seguridad. Dale, mejor, Luguita, sí. Ok. Quiero que les avises a los muchachos que tengan todo listo como quedamos. No se preocupe, señor. Todo va a salir como lo planeamos. No quiero ningún tipo de errores, ¿sí? Y, jefe, voy abriendo el champán. Todavía no lo abras, pero poné lo enfriado. ¡Ah! Me siento más ciega que nunca con todo esto en los ojos. Bueno, gracias. Tenga paciencia. Piense que ahora dentro de poco ya va a poder ver, ¿eh? Ahí está. Bueno, le voy a dejar acá la merienda, ¿eh? Yo me voy para el fondo. ¿Qué? ¿A dónde te vas? No, 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 no. No me dejes sola. Vos quédate. Quédate conmigo. Está bueno. Me quedo un ratito más, pero tengo que volver rápido porque Moro está con el bebé y no lo quiero dejar sola. Pero está muy bien que esté con el hijo. Para eso es el padre que lo cuide. Pero es un inútil ese. ¿Tenés para mucho? Vos acá, decime. ¿Qué te pasa? ¿Qué te volviste? ¿Ciego vos también? ¿No ves que le estoy preparando la merienda, Gracia? Sí, sí. ¿Sabés qué pasa? Yo estoy podrido de laburar todo el día como un tarado, ¿entendés? Y el nene ahora está cagado y me ha dado. Y vos no haces un carajo. ¿Me entendés? ¡Cállate, Moro! ¡Qué inútil que sos! ¿No sabés prepararte un café con leche? ¿No podés limpiarle el traste a tu bebito? Inútil de mierda sos. Está bien, Gracia. No me defiendas más porque yo ya tomé una decisión. ¿Sabés lo que voy a hacer? Me voy a ir a lo de mi mamá. Así que no me vas a volver a ver más un pelo. Ni al Shony ni a mí. Olvídate. Dámelo, dámelo, dámelo. Nuti, vas a aprender lo que es bueno. ¿Qué se ríe? ¿Cómo te cago, nene? ¿Se nota? No, nada, te juro. Perfecto. Bueno, decime algo de información, Renacho. Por favor, tengo una angustia que me devora. Quiero saber qué pasa. ¿Qué pasa? Que está todo mal, pero mal en serio. ¿Pero mal, 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 mal? Mal de que corre riesgo. No lo puedo creer. Antes teníamos estos papeles que eran de seda. Ahora mirá lo que es estos cartón corrugados. Te juro que si se termina Uribe me muero. Es como mi casa para mí. ¿Y para mí? Ver a mi marido sufriendo como está sufriendo años de sacrificio. ¿Para qué? ¿Para qué? Parece que hace todo al carajo dos minutos. ¿Vas a atender? ¿Qué me estás controlando? No, no, ni nada. Si atendés aprovecho para hacer pipí. Ah, bueno, andá. Hola. ¿Qué sorpresa? No creo que te sorprenda este llamado. ¿No? No, no, lo estabas esperando. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuándo nos vemos? ¿Para qué? ¿Qué feo es ese tono y qué descortés de una chica tan linda y tan fina como vos? No soy fina. No me negaste que sos linda, ya me gusta. Insisto. ¿Para qué nos vamos a ver? Dame una razón. Profesional. Silencio de desilusión. Silencio de no haber entendido que te hice un chiste. ¿Cuándo? Estoy en el garaje de tu oficina. Si podés, ahora te espero. Y manejarte con discreción. No es bueno que te vean con la competencia. ¿Y de qué querés hablar? Vení y averígualo. Te va a interesar. Está bien. En 10 estoy ahí. Te espero. ¿Qué fue esta conversación? De alto riesgo. De alto riesgo. No, para nada. Sí, me estás mintiendo y me doy cuenta. No es... No, no te estoy mintiendo, pero no es lo que vos pensás. A ver, ¿y qué pienso? De trampa. De trampa. Bueno, pero no es de trampa. Igual me tengo que ir. Me tengo que ir a encontrar con alguien. Pero no es de trampa como vos pensás. Ok. No le digas a nadie que me fije. Ay, pero ¿qué vas a hacer? Me da miedo, Renata, cada vez que pensás así. No preguntes. Bueno, por lo menos la guitita está. Cobramos. Sí, Hugo fue a cobrar el boleto, así que por lo menos los sueldos de este mes los cobramos seguro, porque con lo que vale la mansión de los Uribe... Ay, qué nervios. Le preguntamos a Marcia. ¿Te parece? Sí, mucho mejor. Marcia, ¿podés venir un segundito? ¿Qué? ¿Qué pasa? Y estamos... estamos preocupados por la... por la situación. Marcia, ¿el barco se hunde, no se hunde? ¿Qué? Sí, vos a ver la posta, dale, por favor. ¿Pero de qué hablan? Acá no se hunde ningún barco. Pero... Es una crisis nada más. Pero... pero ya están circulando rumores de que hay una lista negra. ¿Listas negras? Abel, ¿cómo te podés unir a esos rumores? Por favor, querido. ¿Eh? Mantengamos la cama, es lo mejor que podemos hacer. ¿Pero entonces es que hay esperanza de que salgamos a flote? Ay, dale, con las metáforas náuticas. Ay, sí, Abel. ¿Qué te pasa? No estamos hundidos, no tenemos que salir a flote. Es una crisis de la empresa. No va a ser la primera ni la última, ¿sí? Quedémonos tranquilos. ¿Y el fin no me hiciste el café? Bueno, me desconcentré. A ver, dejamos. Noe, ¿qué haces acá? Ah, no, la verdad es que no... no puedo estar en casa. Estoy muy angustiada y estar allá en casa es tan enorme. La verdad que me... bueno, dormir, olvidarte, porque dormir no se puede. Además, la familia de Dino parece que... que se lo quieren llevar a... a Génova para... enterrarlo, sí, para enterrarlo. Sí, para enterrarlo. Sí, para enterrarlo. Allá, eh... Y bueno, nada, a ver también como los sueños de una... Arriba de Arche, ¿qué decirles? Y eso... Eso duele mucho. Acá y en Génova, en Calcuta también. No, no te preocupes, que son tiempos difíciles. No sé, no sé, no sé, no sé. Hola. Hola. ¿Qué haces por acá? Podría decirte que vengo al médico, pero no. No vengo al médico. Y no, me estarías mintiendo. ¿Querías saber cómo empezaste el día, tu reincorporación? Bien. Bien, muy bien. Bueno. Maravillosamente. Pero me alegro mucho, trata de ir de a poco, no sumes tantas horas. No te estreses. ¿Qué haces acá? ¿Quién? ¿Renata? ¡Renata! Perdón. Perdón, me confundí. Perdón, disculpen. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Estás un poco paranoica, me parece, ¿no? Ya se me va a pasar. Estoy bien, estoy bien. ¿Querés un café? Bueno. Te invito. ¿Qué hacías en ese auto? ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? Contestame, ¿qué hacías en ese auto? No tengo por qué. ¿Vos qué haces acá? Salí a tomar aire porque tu marido me está gobiando en la oficina. Perfecto, te dejo en esa con... ¿Qué haces acá? No me toques. Quédate ahí. ¿Me contestás? ¿Qué te pasa? ¿No me podés dejar en paz? ¿No podés vivir sin mí? Ya, ya sabés la respuesta a esa pregunta. Bueno, te vas a tener que ir acostumbrando. Te aviso. Porque tenés casa nueva, vida nueva. ¿Vos no me extrañás? Ni un poco. Y si querés, lo que yo puedo hacer por vos es regalarte una fotito mía. Pero no sé si a tu mujer le va a gustar mucho la idea. ¿Puedes decir que hacías bajándote ese auto? No tengo por qué contestarte nada. Sí, contéstame. No, él me contactó a mí. Trabaja para Megabroker. ¿Por qué te contacto a vos? No sé, no sé por qué me contacto a mí. No estarás trabajando para la competencia, Medina, ¿no? ¿Me creés capaz? ¿Me importa lo que yo diga ahora? Por lo menos decime quién era. Ya te vas a enterar. ¿Cuándo? Me pidió que contacte a Lorenzo para hacer hoy mismo una reunión en la oficina. Ay, Esmeralda, quédate quieta que me volvés loca. Bueno, ¿qué quiere que haga? Estoy nerviosa. Soy yo la que debería estar nerviosa. No, vos. No lo puedo creer, es un témpano usted, ¿eh? Si no te quedás quieta me vas a lograr poner nerviosa. Ay, es que... ¿Usted no se da cuenta, Gracia? Que hoy puede ser el día más importante de su vida. No te equivoques. El día más importante de mi vida va a ser cuando se cierre el cajón con Lorenzo Uribe adentro. Y esa tapa no se vuelva a abrir jamás. Yo no puedo creer de verdad que usted está pensando en eso justo ahora. Gracia, a lo mejor dentro de un rato viene el médico, le saca la venda y usted vuelve a ver. No. Para lo que hay que ver. ¿Vos estás menos fea? Mip, háblale usted al médico. San la muerte, san la muerte, te pido por favor, concédeme este deseo tan profundo de volver a ver. Yo te juro, si vuelvo a ver, la voy a ayudar a mi nieta a que no se manche más las manos. Que no muera Uribe en sus manos. Yo tengo que hacer justicia. Yo te pido por favor, san la muerte. San la muerte. ¿No era que me tenía que arreglar sola? ¿Sola? Va. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Lo estábamos esperando, pase. Permiso, ¿eh? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, llegó el momento tan esperado. ¿Por qué no se sienta en el sillón así, está más relajada? Ay, doctor. Ahora es instructor de yoga usted, por favor. Acá, acá, ahora. Sáqueme estas vendas de una vez porque me están molestando mucho. Como usted quiera. Ahora le voy a cerrar la venda. Le voy a pedir que no intente abrir los ojos hasta que yo le avise, ¿eh? No. Muy bien. Está muy bien. Tranquila. Muy bien, Graciel. Habla así. Intente abrirle el ojo. No se apresure. Despacio, despacio. Despacio, ¿eh? ¿Qué siente? Santos, te puedo pedir que sea un trabajito limpio y efectivo. Efectivo lo garantizo. Lo otro solo Dios sabe. Sí. Dale, acuérdate, que sí que la va. Vamos, Santito. Vamos a hacerlo bien, Santito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me voy a molestar en explicarte esto ahora. Este tipo si quiere hacer una tregua me parece que hay que escucharlo mínimo. Permiso. Sí, Bárbara, pasa. ¿Nos vas a explicar qué está pasando, Lorenzo? Tranquilos, tranquilos, ya se van a enterar. Me estás asustando, Lorenzo. No, 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 no hay motivos. Estamos esperando al famoso almirante. Supongo que tiene un nombre este tipo. ¿Quién es? Ni idea. No quiso dar su nombre hasta estar acá. Sí. ¿Permiso? Sí, adelante. Ah, señor, acaban de llegar. Que pasen. Adelante, por favor. Buenas tardes. Damas, caballeros, les presento al almirante. ¿Qué fin da la cara, hijo de ti? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Se puede saber quién es usted? Además de manejar mega brokers. ¿Quieren saber quién es el almirante? ¿Quieren un nombre? Eduardo Uribe, mi hermano menor. Tú eres la rosa del precipicio, la que besa por oficio, flor de mal de amores. Tú eres la bruja del maleficio, la que miente por vicio, reina de corazón. ¿Qué dijiste? Escucharon bien. Soy Eduardo, el hermano de Lorenzo. Pero es importante aclarar que ya no me llamo Uribe. Me reconociste a pesar de los años, ¿no? Y algo de aquella mirada te queda. Aunque por lo que sé de vos, es lo único que queda el hermano que tenía. No, no, no. No te podés ajuzgarme, te lo pido, por favor. ¿Qué les parece si nos sentamos y aprovechamos para poner las cartas arriba de la mesa? No, 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 no me parece. No me parece ni el momento, ni el lugar. Acá las cartas las traes vos. Tío, le podés decir tío, ¿no? Sí, claro. ¿Sabés qué? Yo no me metería en esto y me gustaría que vos hicieras lo mismo. Mi hijo tiene razón. Pero mirá qué lindo. Padre e hijo se ponen de acuerdo. Me dijeron que hace rato que no pasaba eso entre ustedes. Mi amor, me parece que vos y tu hermano deberían tener una conversación a solas antes de tener una reunión de negocio. Sí, sí, es una muy buena idea, sí. Gracias, gracias. Nos vemos después. Veo que cambiaste todo desde la época de papá. ¿Cambiaste de edificio? Papá falleció después de habernos mudado. Él eligió este edificio. Bueno, en definitiva sigue siendo lo que papá construyó, ¿no? ¿Nos sentamos? Sí. Sí, nos sentamos. La Guita, amor. La Guita. La Guita ya fue, Ego. Ya fue, la Guita. La Guita. Se fueron. Quédate quieto. Quédate quieto. ¡Emergencia! Lo busqué durante años, pero nunca pude encontrar un rastro tuyo. ¿Desaparecí? Ahora, ¿cómo puede desaparecer así un chico de 12 años? A ver. Se puede. Sí, sí, claro que se puede. Sobre todo si tu viejo no te busca. Nosotros pensamos que ibas a volver al poco tiempo, cansado, muerto de hambre, que lo estabas haciendo para escarmentar al viejo. No. Lorenzo, si al viejo nunca le importó que yo desapareciera. Al contrario, me imagino que ahora sentí un alivio tremendo cuando no aparecí. ¿O alguna vez se preocupó, preguntó por mí, tuvo algún problema, algo? Nunca dijo nada. Pero eso no significa que no lo sintiera. Él nunca se pudo recuperar de la muerte de Julia. ¿Vos también creés que fue mi culpa, no? No. No, nunca lo creí. Claro, pero no importa, no importa. Ya pasaron muchos años, ¿eh? No importa, no importa. Y si no importa, ¿por qué aparecés ahora? A ver, ¿por qué todo este jueguito, todo este misterio, las cartas, la botella de champán? Todo este... ¿Por qué? ¿Sabés qué fecha es hoy? Hoy es el aniversario del día que yo desaparecí. Son mis hijos y los conozco muy bien. Él es un imbécil, un inútil, un irresponsable. Si mamá estuviera viva, usted no me trataría así. Pero no está viva, está muerta. Igual que tu hermana, Julia. Por tu culpa. No, no, eso no fue así. Sí. Fue un accidente. Lo han provocado por él. Él la mató. Ojalá no fuera mi hijo. Ojalá no tuviera que verte más a los ojos. ¿Por qué no te moriste vos en lugar de Julia? Si usted sigue hablándole así a mi hermano, a mí no me ve más la cara. Dejá. Aprovechá que te prefiere a vos. Y haz de cuenta que fue así y que yo también estoy muerto. Es mejor así. Como ustedes están muertos para mí, yo nunca más voy a ser un Uribe. Por eso ahora sos el almirante. Eduardo, ¿Eduardo qué? Eduardo Azecas, ¿Eduardo qué se llama? Pero ¿por qué tanta pregunta? Qué aburrido. ¿Eh? Lo importante ahora es que no soy más Uribe. Ahora no entiendo. ¿Y por qué hiciste todo esto entonces? ¿Por qué este movimiento? ¿Por qué todo este misterio? ¿Por qué la compra de la casa de papá? Cálmate, cálmate, cálmate. Te estás poniendo un poco nerviosa a ver si te da otro infarto, ¿eh? No, no quiero. Como ves, estoy al tanto de todo lo que te pasa, ¿eh? Sé mucho más de lo que vos pensás. Eduardo, si vos querés la empresa y la casa de papá, reclamá tu herencia. Todavía tenés derecho. Pero yo no puedo creer lo que me está... ¿Te parece que a mí me interesa quedarme con algo de lo que el miserable se dejó? ¿Y entonces qué querés? Quiero haber hecho mierda todo lo que él construyó. A ver, papá ya se murió, no está. Ahora quedamos vos y yo. Vos sos lo que él construyó. Vos y él son la misma mierda, por eso te quedaste al lado de él. Todo el tiempo no te abriste cuando me hizo lo que me hizo. Ah, estás completamente loco. Vos sos el viejo. Son la misma persona. Claro, por eso él siempre te prefirió. Si el arma que se disparó y mató a Julia, si te hubiese disparado a vos, no te habría culpado. Sí, Huguito, ¿qué pasa? No, 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 soy yo, Moro. Moro, ¿qué haces con el celular de Hugo? ¿Dónde está Hugo? Nos afanaron, don Don. A troncarlo le dieron un cuetazo. No, no. No puede ser. A ver, ¿cómo está Hugo? Está vivo, quédese tranquilo. Lo está teniendo su nuera. Pero la guita fue. Bueno. Bueno, bueno. Espérame, espéreme, espéreme. Yo estoy yendo para allá. Yo no puedo creer que seas tan hijo de puta. ¿Perdón? ¿Perdón? La firma del boleto de la casa del viejo. Vos lo planeaste todo, ¿no? Irieron a Hugo a troncar a mi contador. No, 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 no sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estoy hablando. Por lo menos tenés los huevos de decir que fuiste vos. Me parece que te estás poniendo un poco nervioso, te va a hacer mal. Dejemos esta charla por otro momento, ¿sí? Fue un placer verte, hermano. De verdad. Cuídate. Asaltaron a Hugo. Lo hirieron. Voy al hospital, ¿sí? Sí, ya sé. Me estuvo llamando, pero la verdad estoy con muchos problemas de laburo. ¿Rena, estás ahí? Sí, sí. Yo cuando pueda te llamo. Así que, de caballero pasaste a ser tramposo en tan poco tiempo. Bueno, podés llamarme cuñado si querés, pero mucho no me gusta. No, a mí tampoco. Te voy a confesar algo. Me encanta darme cuenta que me tenés un poco de miedo. ¿Hago mal? Bastante muestras diste ya, ¿no? Digo, Hernán Baleado, Lautaro secuestrado, ¿crees que siga con la lista? No, no, no. Pero eso no es lo que te da miedo ni de mí ni de nadie, me parece. ¿Y entonces? Te inquieta que te haya sacado la ficha. A ver, ¿cómo es eso? Hay algo que con Lorenzo no te cierra. Que no encaja. A pesar de que no te es indiferente, claro. Menos me encajas vos, para serte sincera, aunque seamos familia. Bueno, pero no me quedo muy tranquilo. Después de lo que le pasó a tu papá, Felipe Medina era, ¿no? Igual la vamos a pasar bien. De verdad. Me encanta que pertenezcas a la familia Uribe. Aunque yo ya no tenga mucho que ver con eso. Lo voy a disfrutar. Es increíble cómo se cayó todo. Sí, es que esta gente es una mierda. ¿Los de Megabroca? El Almirante, sí. Yo todavía no puedo entender que es el hermano de Lorenzo. El hermano de Lorenzo, el tío de Lautaro, el cuñado de Renata. Qué familia, ¿eh? Cuidado, que yo también soy parte de esa familia. Lamentablemente. Apareció un hermano de Uribe. ¿Eh? ¿Un hermano? Yo no sabía que tenía un hermano. ¿Dónde estaba? Atacando a la oscuridad. ¿Atacando a quién? A Lorenzo. Lo odia. Mucho más que nosotros. Alterón. Vos sos Uribe. ¿Vos te pareces a tu viejo? ¿O te pareces a mí? Y me parece que la segunda opción es la mejor. Adiós. La verdad que en este momento nos conviene vender. Esa es la verdad. Más sincero no puedo ser. Está bien. Trato hecho. Lo hacemos. Roberto. El negocio de Madero Sur a usted no le conviene. Lo que a mí me conviene, lo decido yo. Hoy mismo voy a ver las obras y voy a tomar una decisión que usted conocerá muy pronto. Hola. Hola. ¿Está Renata? ¿Sí? ¿Quién la busca? Mirna. La tía Mirna. Necesito que preparemos algo para sorprender a Roberto Doval. ¿En qué está pensando? En algo que le huele a la cabeza. Activa. Activa. La puta que lo parió, ¿de dónde salió? Pero pelotudo, ¿no sabías que iban a estar juntos? No, cambió de planes. ¿Qué hace ahí? Permiso. Bueno, gracias por acompañarme. No, por favor. A mí también me pareció mejor idea. Sí, te voy comentando algunas detalles de proyectos. Mostrará que te va a encantar. Pará. ¡Pará ya! No se puede.